Te iba a proponer una cosa, igual para noviembre no da tiempo, pero aquí tenemos una copla, una canción, una señora copla. Primero, una poesía de la gran dama Rosalía de Castro, que se llama Negra Sombra. Sí, I know that. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿Cómo le voy a conocer? Bien. A nosotros no nos gustaría, no queremos... Está en los proyectos míos. ¿Grabarla? Sí. Voy a atreverme a hacerla en galego. Claro, claro. Pero, pero, habrá una versión en español por si me sale mal. No, no, no. Me parece muy bien que la haya, ¿eh? Pero qué decir, pero cántanosla en galego porque no va... Sí, sí, sí. No, además vuelvo a repetir. La vengo pensando y queriendo desde hace tiempo. Un gran tema. Y en la voz de Rafael tiene que ser algo sublime. Vamos a ver. Vamos, esperamos, esperamos, esperamos. Bueno, Rafael, nos captas una última después para despedir que ya está. Por supuesto, además una que les gusta mucho. ¿Cuál es? A ellos y a mí.